Hey que onda gente de youtube, como estan? Yo soy Chatterbox y en este video tenemos un nuevo episodio de Skip the Toilet Multiverse de Dom Studio En este caso el episodio numero 26 que esta proximamente en estreno se va a estrenar a las 10 de la mañana como siempre Siempre suele estrenar los episodios a las 10 de la mañana horario argentina Y que actualmente son las 9 y 43, faltan 17 minutos, como siempre estamos a la espera del estreno con los pibardos del chat Voy a poner hola en el chat para figurar a ver si alguien me saluda Ya dejé mi comentario de ahora si viene lo chido porque tenemos un episodio bastante especial Anteriormente el titan drillman estuvo teniendo bastantes dificultades con su raza, basicamente murieron todos Y se viene un episodio interesante creo yo, la miniatura ya del capitulo nuevo del 26 Es bastante llamativa, es como una especie de drillman pero diferente Mismo también en el spoiler que publicó Dom Studios ayer anunciando que iba a salir un nuevo episodio También como que, no se, parece el traje del Assassin's Creed Tiene escrito acá, no se, Persia y no se que significara No se si aparece un nuevo titan drillman, si el titan drillman tiene alguna especie de mojora Si se hace malo, si definitivamente es de los Skibity Toilet y es malo y va a pelear contra la alianza No se que va a pasar Lo que si podemos hacer como siempre es comenzar viendo el episodio anterior, en este caso el 25 Para mantenernos al tanto y luego ir a lo nuevo Así que bueno amigos, Skibity Toilet Multiverso 25 Un episodio muy largo de 4 minutos, de 5 minutos casi Y bueno vamos a verlo nuevamente Antes de que salga el nuevo, que ya en cualquier momento sale Menos de 10 minutos Ok Veamos gente, la pelea final entre el titan drillman y el titan cámara Amigo que cine que es Dom Estudio, literalmente me parece godo Y me encanta que saquen capítulos tan rápidos O sea, por lo menos tenemos uno por semana o más rápido que eso Pero bueno, concentrémonos en el episodio anterior que fue el 25 Que fue la vuelta del titan tv man Que terminó abandonando al titan drillman y yo me enojé por eso Pero bueno, yo tengo una especie de empatía con el Amigo le cortó la mano al cameraman Me había olvidado de eso Tengo una especie de empatía con el titan drillman porque me parece Como que no se lo merecía todo lo que le pasó A él, a su raza Pero ahí aparece El que habla al revés El titan tv Ahí vuelve Volvió Mejorado Pero tiene una facha Alto portal amigo, what the fuck Te crea un portal y te chumpa Te crea un portal y te chumpa para atrás Eso es increíble, le da un cubo de rubik hecho de televisores y se te transporta Ahí le dice, toma esto, pa El titan drillman no quiere que se vaya Porque quiere venganza Está enojado Está muy furioso Ese aullido que hace es god Que últimamente está saliendo mucho en los multiversos nuevos que ando viendo En el de zombies también sale ese aullido Y es god Peleas épicas Puñetazos que se erran Puñetazos que se pegan Explosiones Idas y vueltas Que voy a recalcar Y como les dije son casi las 10 de la mañana Está por salir el episodio Y yo todavía no duermo gente Porque quería esperarlo Y porque me quedé toda la noche grabando otras cosas Perdón, estoy hablando mucho y está pasando cosas muy épicas Los pensamientos del titan drillman De todo lo que pasó Como todos sus amigos murieron Y la única que sigue viva Era la drillwoman Que la tiene que defender Para ustedes la raza de los drillman va a volver Van a ser revividos de alguna manera súper épica O ya para siempre murieron Ok Le cortó una mano La espada súper épica Que se le transporta Le corta a la otra Or it did a drillman Alto puño Me llevaba a pegar a eso Y nos vemos Y nos fuimos Y nos fuimos mi gente Ahí activó el windows El titan tv No sé que hizo Se le cambió toda la pantalla Es como que activa el windows Mirá la diferencia de tamaño O sea, uno es enorme Y el otro está chiquito Pero bueno gente Esto ya lo habíamos visto La semana pasada Si no me equivoco Muy épico So epic Y ahora vamos a ver el nuevo Que ya está por salir Así que dale Mátalo más rápido Y ahí aparecen Los malos Aparece La música épica Me encanta Me encanta lo bien musicalizado Que está este multiverso Aparecen los toilets Que al principio El titan drillman No quiere saber nada No es que de una se entrega Y se hace malo Al principio no quiere saber nada Hasta que lo extorsionan Con la drillwoman Que triste amigos Es muerte Destruye un par Por lo menos se lleva un par ¿No? Tipo Mata un par de hibis y toilets Que son malos Y como Bueno vean Pero ahí tienen Lo peor que le pueden hacer Un hombre Extorsionarlo con una mujer Ok Destruye a la clock base Si quiere que ella viva Si el titan drillman Es más simple Obviamente que lo va a hacer Va a destruir a la base A todo ¿Por qué simple? Porque le Si Si Claro que si Encima lo reparan Se hacen los buenos Y son más malos Que yo haciendo chistes Y se va Se va la base Clockman A hacer Iba a decir una grosería A destruir todo Pero bueno amigos Hasta acá el episodio 25 Vamos con el 26 Que ya está por salir Ok amigos Acá estamos en el episodio Literalmente faltan 60 segundos Ya casi que sale Voy a actualizar Hasta que salga Ya dejé mi like Ya comenté Como siempre gente Bueno Espero que salga ya Es increíble Que ahora hay 73 mil personas Esperando O sea todavía no arrancó El capitulo No salió No empezó el estreno Y así todo Ya hay 73 mil personas Es una locura de gente No tiene sentido esto Ok Empezó el contador No Dos minutos A esperar dos minutos más Gente literalmente Puso un contador De dos minutos Para el nuevo episodio Está bien igual Es para que justamente Se puedan unir más personas Al estreno Y que se rompa Un nuevo record Pero yo pensé Que iba a salir a las 10 En punto Más o menos un minuto No hay que esperar Dos minutos Igual no sé No sé cuánto suele poner Nunca le doy atención a eso Pero justo ahora Que quería que salga ya Me pasó Así que bueno Tocará esperar Un minuto con 17 16 15 14 13 12 11 Casi 100 mil personas En el estreno Chavales Esto es una locura Es increíble que haya gente De todos lados Viendo esto De todo el mundo No solamente en español En inglés O sea en todos los idiomas 53 segundos amigos Voy a ir ampliando Casi menos de un minuto 120 mil personas Esperando A ver que pasará Con el Titan Drillman 10 9 8 7 6 Ok gente Nuevo episodio Esquíbe the toilet Multiverso 026 Parte 1 Aunque la única parte Creo que sea Ok Empieza el episodio gente Cine Empieza el cine A ver como continúa ¿En dónde estamos? No lo sé Emergencia No sé en dónde estamos Literalmente me esperaba Cualquier escenario Excepto uno así Estamos como en una montaña En una cascada El pastito Vamos corriendo el pasto Somos un cameraman Como siempre Drillman Underground Algo con la Con los Drillman ¿Qué es la base Drillman esa? No entiendo A dónde nos estamos Adentrando Adentrando amigos Pero ¿Qué es eso? Un Talán Ah es un Drillman Sigue vivo Creo que está bastante asustado Creo que hay varios Drillman Que siguen vivo Bueno bien Eso es buena señal Ese toilet Está bastante lol No 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 Corre que no muera Que no muera Que no muera Que no pase lo mismo Que no sea oficial No ¿Qué? ¿Qué? Ok Salida para allá No Perdí un brazo Ay Qué dolor Y ahora nos vamos a enterar ¿No? Siendo la alianza No hay nadie Podemos salir de acá rápido Antes de que pase algo Podemos irnos volando Por favor Ahora nos van a contar Básicamente lo que pasó ¿Qué es Onda Ok Eso no creo que se vuelva a abrir En mil años No Pobre Drillman Le va a contar básicamente La historia de que murieron Todos Pero bueno Se desmiente lo que dije antes Ya que no murió toda la raza Sino que gran parte de ella Todavía hay sobrevivientes No Bueno Pero este ¿Quién es? Es como un Shiman Bueno Sí Murieron todos Evidentemente Los pocos sobrevivientes que habían ¿Por qué? ¿Por qué tienen que sufrir tanto los Drillman? O sea Realmente me duele Realmente me hace mal Ojo ¿Quién es? El Cameraman está para caños Bueno Sí, sí, sí Tiene que ser El glitch Cameraman Aunque no está dejando Ah, sí Pero es Es Está muy bien hecho No le hacen nada No le hacen nada No, le hicieron algo No, le sacó el dedo ¿Por qué siempre saca el dedo? Eh, porque ahora congela No le hacen nada Él puede No, está todo bien No, no Amigo ¿Pero por qué vuelven a entrar? Se veía alguien ahí adentro Bueno, creo que ese alguien es más fácil de detener Que todos los otros que estaban allá afuera Pero Eh, creo que el Cameraman de esta para caños Va a estar en problemas Amigo Es un puto cíclope Tiene un solo ojo No, y ahí ¿Para dónde no vamos? Para abajo Para arriba, no sé Estamos encerrados Estamos encerradísimos Eh Ojo O sea, literalmente ojo Yo sé quién es Yo pensé que este iba a ser el Titán Drillman Por la miniatura Pero no es el Titán Drillman cambiado Es un Drillman nuevo Pero no llega a ser un Titán Es un élite Drillman Un Drillman de la élite No sé qué es esto, gente Estoy tirando nombres por tirar ¿Por qué todos tienen un cubo rubico en televisores? God, igual Alta tecnología Me gustaría tener uno de esos Pero ¿Dónde lo venden? Es un transportador Ok Assassin Drillman Se va a poner en modo Disfruten Disfruten, gente El maldito Titán Drillman de Persia La música y todo No puede estar tan bien musicalizado Tan buena la escena O sea, realmente me parece muy épico Eh, un poquito más de música Le falta Es tipo Más largo Es la escena ¿No? Tiene una facha Tiene una facha Literalmente Tiene un taladro por cara Pero Tiene un traje muy fachero No Y ahí aparece Y ahí aparece el Titán El Titán que está más enojado Que Que tu mamá Cuando le mostras la nota a la escuela Está bastante enojado El Titán Drillman La música ¿Por qué de repente estamos En No sé Es épica No sé cuánto dura el episodio Estoy simplemente disfrutando del cine Va más de 4 minutos, creo Eh Están a punto de destruir todo Un Timeman Con una espada ¿Por qué tiene una espada? ¿Qué? ¿Por qué le da una espada Al Drillman nuevo Que nadie conoce? O sea, ¿por qué lo conoce él? Yo no lo conozco Y él sí lo conoce El Timeman ese Y ahí termina Si oscurece ¡Ojo! ¿Qué es eso? Una lapicera ¡Súper épica! No sé qué era eso Un híbrido toilet Con lentes Muy fachero, por cierto Anonymous ¿Por qué está eso en la pared? No lo sé Cuidado con estas escenas Que son las Que tienen detalles Muy ocultos Y secretos Y épicos Que no No suelo ver ¿Por qué no lo me ve? ¡Ah! Porque somos invisibles ¿No es la tinta invisible otra vez? O nada que ver Estamos infiltrados Creo que somos invisibles Y no nos ven ¡No! Están comiendo una hamburguesa ¡No! Se pelean por la hamburguesa ¿Dónde estoy? No lo sé ¡Olé! Los esquivamos Acá hay una especie de archivos ¡Uh! Shiman Apocalipsis Amigos Estos son los papeles Que vio el Speaker Man En el pasado Que lo ¿Te vieron? Si no me equivoco Y me lo cortan ahí Porque son Me lo cortan ahí ¿Por qué aparece esto? ¿What? ¡Ah! El nuevo juego de Roblox Cierto Un episodio Muy Curioso ¿No? 250.000 personas ¿Qué carajos estoy viendo? ¡260.000! Ok gente Un episodio bastante curioso El nuevo personaje No sé ni cómo se llama Pero me gusta Está muy bien realizado La escena en donde mata a todos Es épica con la música y todo Me parece muy épico E increíble No sé qué pasará al final Con el Titan Drillman Que acá le da una espada Y no sé si va a pelear Mano a mano Tipo Titan Drillman Contra el Drillman nuevo O lo va a detener O no sé qué pasará Pero muy buen episodio Como siempre Me pareció muy intrigante El final No sé qué pasará Como siempre Déjenme sus teorías En los comentarios Pero Épico Un episodio larguísimo Si más no me den Recién me di cuenta Este video va a durar Dos horas más o menos Pero bueno amigos Hasta acá el video Justamente que quedó Bastante largo Ya comenté Ya di mi like Y todo Hagan lo mismo Denle like Y comenten sus teorías Y nos vemos en el próximo episodio Amigos Le vamos a dar un aplauso A Don Me Estudio Como siempre Porque la verdad Que realiza cine Un aplauso Para el episodio 26 Que fue cine ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!